¿Por qué lo llamamos cristianismo real? Porque el cristianismo se ha vuelto algo popular y común. Y por ser tan común, en muchas ocasiones está perdiendo la esencia de lo que es el cristianismo. Se ha vuelto de moda ser cristiano. Y cuando el cristianismo se vuelve una moda, pierde la eficiencia de nadar contra corriente. El cristianismo antiguo era expuesto en los famosos circos romanos. Y a los cristianos los echaban a la arena para que los leones se lo devoraran. Mientras en las graderías, la gente aplaudía y disfrutaba la obra sangrienta que estaban haciendo los leones. Lastimosamente, mucha parte del cristianismo se subió a las gradas y se salió de la arena. Pensamos que crecer como iglesia es estar en la arena y ser parte de los que ven el espectáculo. Pero no es así. Jesús nos ha llamado para ser sal y para ser luz. Tenemos que ser un cristianismo real, eficaz para los propósitos de Dios. Un cristianismo que busca el aplauso de los hombres y no la aprobación de Dios, no es un cristianismo real. Podemos usar la Biblia. Ir a cultos. Hacer toda la gimnasia religiosa. Pero si no estamos cumpliendo con el objetivo de ser sal y luz, no somos un cristianismo real. El problema es que cuando se pase el examen de nuestro cristianismo, seguramente será muy tarde. Nuestras futuras generaciones ya estarán contaminadas con un cristianismo improductivo. Por eso este ciclo de temas que hemos llamado cristianismo real. Y el tema de hoy lo hemos titulado el pecado de callar. Ya, dígale que está a su lado el pecado de callar. Dígale a la persona al lado de ti, el pecado de ser sal y luz. Todos solemos pecar con la boca. Muchas veces pecemos con nuestras palabras, con nuestras manos. La Biblia dice que en la abundancia de palabras, hay un pecado. Pero ¿qué tal el pecado de callar lo que sabemos? Pero ¿qué tal el pecado de callar lo que sabemos? Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, nos da el marco para el tema de hoy. Porque no podemos, porque no podemos, dejar de decir, lo que hemos visto y oído. Dígase lo que está a su lado. No podemos, dejar de decir, lo que hemos visto y oído. Un creyente no puede callar la verdad que tiene dentro de sí. Alguna parte de la iglesia cristiana se ha enfocado regularmente en protegerse del mundo. Con el deseo de que el mundo no nos influencie. Temiendo ser influenciados por lo de afuera. Muchos cristianos dejaron de ser influenciados por lo de afuera. Esa es una parte de la iglesia. Hay otra parte de la iglesia que quiere penetrar al mundo. Y para ser respetado por el mundo, terminó respetando sus costumbres malsanas. Penetró en el mundo con la excusa de poder salvar al mundo. Pero el efecto fue totalmente contrario. El mundo entró a la iglesia y la pervertió. Escúchame, cuando la iglesia se deja pervertir por el mundo, la iglesia es solo una parte del mundo con ritos religiosos. El resultado es un cristianismo popular. Un cristianismo donde todos caben. Un cristianismo donde todo se vale. Y entonces el mundo viene a la iglesia. Viene no porque se predique a Jesús. Sino porque nuestra cultura es aceptada por el mundo. Y el mundo ve la iglesia entonces como una extensión de los modales y costumbres mundanas. Es decir, una iglesia sucia como el mundo que limpia su conciencia cada domingo en el rito. ¿Ustedes están entendiendo eso? Levanten el dedito así. Denle la vueltica y diga ¡Ay, ay, ay! Y diga ¡Ay, ay, ay! No, no, dígalo ¡Ay, ay, ay! Están muy calladitos hoy. Eso que les digo seguramente es un examen a la ligera. Y mi intención no es criticar la situación de la iglesia. Mi intención es poder encontrar qué parte de la culpa la tenemos nosotros. ¿En qué estamos participando nosotros para que la iglesia sea ineficaz? Hay muchas áreas que podríamos identificar como las razones de este deterioro. Pero el Espíritu Santo nos lleva hoy a enfocarnos exclusivamente al pecado de callar. El Espíritu Santo hoy quiere abrir nuestros ojos al pecado de silencio. Tenemos la verdad que nos hace libres. Y la callamos para que el mundo permanezca en cadenas. Y la callamos para que el mundo permanezca en cadenas. Una verdad que la callamos a veces por comodidad. Otras veces la callamos por el deseo de ser respetados por aquellos que no respetan a Dios. Otras veces la callamos para no evidenciar nuestra condición personal de un cristianismo mediocre. Callamos la verdad a veces para no arriesgar el ser populares en el mundo. Los callamos para no evidenciar la mediocridad en la que a veces vivimos. Hay una cita del doctor Martin Luther King que me parece importante referenciarla hoy. Hay una cita de Martin Luther King que es importante que reflejemos en ella hoy. Voy a citarla textualmente. Él dijo al final no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos sino de los silencios de nuestros amigos. A veces duele más el silencio de la gente que amamos que los ataques de la gente que nos desprecia. Escúchame, no podemos convertir la verdad del Evangelio en extremos dañinos e improductivos. No se trata de salir con la verdad y convertirnos en religiosos recalcitrantes. que predicamos legalismos para sentirnos más santos que el resto de la gente. Pero sí requerimos asumir la responsabilidad de predicar a Jesús. de predicar arrepentimiento de predicar bajo el efecto de la cruz y la sangre. De predicar bajo el efecto de la cruz y la sangre. Predicar los principios de Jesús. su vida de santidad y la redención que Dios le promete al mundo en medio de su caos. ¿Estamos todos enchufados hasta ahí? ¿Lo noto como muy callados? ¿Estamos concentrados, ¿no? Ok. Cuando hablamos de este tipo de temas tenemos la posibilidad o el riesgo de asumir esto como una obligación religiosa. No puedes asumir el predicar como una obligación que tienes con la religión. No es una obligación, es un deber de gratitud a Dios. Es un deber que nos compromete con la moral de la sociedad en la que vivimos. Es un deber de amor para salvar a otros. Hablemos un poquito de la diferencia entre obligación y deber. La obligación es un compromiso que se adquiere desde afuera. Las obligaciones están regidas por leyes y por contratos. Por preceptos religiosos que son juzgados por otros desde afuera. Pero los deberes no. El deber supera los límites de un compromiso externo. La responsabilidad supera los derechos o los derechos no es una responsabilidad que se te impone. El deber de un ser humano surge de una gratitud interna hacia Dios. La responsabilidad de un ser humano viene de una gran gratitud a Dios. La empuja nuestra conciencia. Es empuja por nuestra conciencia. Y los sentimientos íntimos más nobles de amor son los que nos hacen tener un deber hacia Él. Estamos todos enchufaditos. Quiero que nos desconecten. Quiero asegurarnos de que estamos todos conectados. Cuando nosotros hablamos de obligaciones nos referimos siempre al temor de las consecuencias por no hacerlo. pero cuando hablamos de deberes estamos hablando de un compromiso lógico de gratitud que tenemos con aquello en que entramos en deber. Voy a darles algunos ejemplos para diferenciar eso de obligación y deber. Tenemos la obligación de trabajar para poder recibir un salario. ¿Cuántos tienen la obligación de trabajar para que les paguen? Pero escúchame tú serás feliz cuando no trabajes por obligación cuando tienes la claridad que es un deber el deber de hacerlo porque te comprometiste en un contrato y no estás pensando sobre lo que vas a recibir sino en el compromiso que adquiriste en ese contrato. Los padres tenemos obligación de llevar alimentos a nuestros hijos pero hay una mejor forma de hacerlo que una obligación es que tenemos el deber de evitar que nuestros hijos sufran de hambre. Una mujer tiene la obligación de cumplir con su marido las responsabilidades maritales. Una mujer tiene la obligación de cumplir las responsabilidades maritales. pero lo que el esposo espera es que ella lo haga como un deleite un deleite que suple la demanda de amor que él tiene por ella. Para ella esto puede ser un deber que hace que su marido sea feliz. Lo correcto es que para ella sea un deber que la haga feliz a ella. Que ella diga yo sé que él está esperándome pero yo también lo estoy esperando. Por deber un ser humano acepta a Cristo. Es por deber que lo aceptamos como nuestro Salvador. Yo sé que tengo que aceptarlo porque debo hacerlo para ser salvo. Tú no puedes aceptar a Jesús por obligación. Podrías hacer la oración de fe y no te serviría para nada. Por el mismo deber tú transmites esa vida de experiencia de fe en Jesús a otros. tú sigues a Jesús y lo predicas porque tiene vivencia dentro. Y necesitamos entrar en ese nivel de saber que tengo un deber de hablar de aquello que cambia mi vida. y todo eso están nuestros hijos. Nuestros hijos son una réplica de nuestra vida. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven a hacer. Un padre bebedor tendrá hijos bebedores. a menos que Jesús se aparezca del camino y lo salve. Un padre que le guste el fútbol sus hijos tendrán inclinación al fútbol. No estoy hablando del fútbol como algo malo estoy dando una identidad simplemente. Si tus hijos saben que tú tienes el deber de predicar a Jesús ellos crecerán con ese deber. Necesitamos que nuestros hijos sepan lo que nosotros le debemos a Cristo. A veces ellos ni saben que le debemos a Jesús lo que somos. Yo sí me siento muy feliz de que mis hijos sepan que yo fui drogadicto. Que estuve en el peor de los abismos y Jesús me rescató. Que todo lo que tengo y soy se lo debo a Él. Para que mis hijos sepan que la comida que tienen en su casa se la debemos a aquel que salvó al papá. Voy a contarles o traerles un testimonio vivo dentro de esta predica. Que yo creo que nos puede servir para entender. Isabelita, venga mi amor. Esta es mi tercera hija, bonita como el papá. Y joven como la mamá. Venga pues. Esta es mi Isabela. Hola. Hola. Muchos saludos, no parecen saludos míos. Un besito. Te amo. Ok. Aquí está Isabelita. Isabelita, cuéntanos un poquito qué te pasó ayer en el Evangelio Cambio. Isabel va a nos decir un poco de lo que sucedió en el Evangelio. Estaba preciando a un hombre y empecé le estaba predicando a un hombre y empecé a hablarle. Empecé a le que Jesús murió en el cross porque eso es lo que nos amó a decirle que Jesús había sido crucificado en una cruz por amor a nosotros. Y lo miré y me di cuenta que estaba fastidiado. y me preguntó qué hizo Jesús para mostrarnos su amor. Y le dije nuevamente que él murió en una cruz para demostrarnos su amor. Y él nuevamente me miró y lo vi fastidiado con mi respuesta. entonces le dije que mi papá vivía en las calles hasta que un día alguien le habló de Jesús. Y le dije que ahora él es un pastor. Y me dijo que con esa historia yo podía cambiar muchas vidas. Y fue él el que me pidió si podía él recibir a Dios en su corazón. Y oré por él. Gracias mi amor. Te amo. Gracias Isabela. creo que era importante ese testimonio. Porque necesitamos tener un cristianismo que afecte nuestra casa. Que afecte nuestros hijos. Que afecte nuestras generaciones. Por eso no podemos callar lo que Dios está haciendo en nosotros. Tal vez tú un sábado puedes quedarte en casa haciendo cosas importantes para tu vida. Pero creo que es más importante para nuestros hijos que nos vean en la calle haciendo lo que tenemos que hacer. Y si nosotros no hacemos lo que debemos hacer no tenemos autoridad para criticar a nadie. No podemos criticar a los evangélicos que no lo hacen. y que ni se nos ocurra criticar a los testigos de Jehová porque lo hacen mejor que nosotros. Y tampoco critique a un musulmán o a un católico. Porque ayer el viernes con el sol que hubo los musulmanes con 44 de temperatura estaban tirados en el piso orando. Un cristianismo que no puede tener más piedad que los musulmanes es un cristianismo irreal. Uno se pregunta bueno entonces yo que puedo predicar si yo no soy predicador. Escúchame tú no tienes que tener conocimiento de teología para hablar de tu vida. Tú no necesitas saber cómo se produce el amor dentro de tu mente. Para hablarle de amor a una mujer que quieres conquistar. ¿Tú sabes cuál es el procedimiento químico para que el amor se manifieste? ¿Tú sabes cómo es el mover de los sentimientos dentro del alma del hombre? No, tú solo amas y hablas de amor. Y aunque no sepa mucho le dice mamita te amo. Gordo estoy enamorado de ti. Ok. Pero con el evangelio queremos hacer al revés. Queremos hablar de técnica griego y arameo cuando es un asunto básico de vida. La técnica nos puede servir a los pastores para tener base para lo que hacemos. Pero hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Es todo lo que necesitamos. Voy a contarle rápidamente tres testimonios bíblicos de lo que debemos predicar. De lo que no podemos callar. Dígale que está a su lado no puedes callar. Dile no puedes callar. Ok. Por cierto noté ayer en mi inglés en la calle un aumento de explosión que no lo entiendo. Estoy seguro que fue por la impartición de los muchachos hace dos semanas aquí el miércoles. Terminé predicándole en inglés hasta los hispanos. Pero ve uno el resultado de poder creer. Si creo que un matrimonio se restaura o que un enfermo se sana también puedo creer que Dios me dinamiza para hacer su obra. Pero no podemos callar. El primer ejemplo que traigo para ustedes yo le he llamado no podemos callar nuestra victoria sobre el pecado. ¿Alguien aquí ha sido pecador alguna vez? ¿Alguien aquí le perdonaron los pecados? Ya tienes un mensaje para predicar. Juan 4 37 al 42 nos habla de la famosa mujer samaritana. una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Una mujer que tenía una vida bastante licenciosa una vida de pecado. Había hecho colección de maridos y el que tenía no era su marido tampoco. Versículos 37 al 42 se lo voy a leer yo creo que no necesitamos traducirlo lo podemos seguir ahí en pantalla ¿les parece bien? para quedar un poco de tiempo porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo esta es una enseñanza muy poderosa una mujer que tendría que ser una vergüenza social en Samaria si tenía cinco más si había tenido cinco y el que tenía no era popularmente era una prostituta en este tipo de cultura no había forma de ocultar eso fácil era tanto que usaban las famosas ramas para poder identificar la casa de una ramera de ahí viene el nombre de ramera una mujer que se ofrecía solamente ponía las ramas en su puerta para saber que hay vacante puede venir en los pueblos de latinoamérica cambiaron las ramas por un bombillo rojo en una ciudad en una cultura de tanta mezquindad moral esto era conocido por todos esta mujer tiene un encuentro con Jesús y se va al pueblo a contar que alguien le había sacado toda su vida en cara y que después de sacarle la vida en cara le ofreció sacar de ella un torrente de agua de vida el solo hecho de que ella se haya ido a contar demuestra que ya estaba fluyendo el agua de vida por dentro algo tuvo que pasar en esta mujer cargada de pecado algo más grande que su vergüenza ella sabía que hablando de lo que iba a hablar su dignidad iba a ser pisoteada más pero había recibido del hombre con el que habló algo más grande que su dignidad humana había recibido una condición espiritual de paz interna que debería ser publicada más que los pecados que ella tenía cuando tú no hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida estás afirmando que tiene más poder tu pasado que el futuro eterno que Dios te ha dado cuando tú no hablas de lo que Dios ha hecho estás aceptando que tu pecado tiene más fuerza que la sangre de Cristo que lo limpió no podemos callar la victoria que Jesús ha hecho sobre nuestro pecado a mí por mero conocimiento de Jesús me es productivo hablar de mi pasado vergonzoso porque hay algo más grande que mi vergüenza de ayer es el amor que me ha rescatado un amor más grande que mi pecado un amor que no puedo callar yo no puedo avergonzarme del que me recogió de mi vergüenza yo no puedo evitar hablar de aquel que me salvó cuando estaba despreciado yo no sé en tu caso pero los que hemos tenido una vida de profundo pecado entendemos esto de una forma más fácil yo fui desechado por mi familia con justa razón yo lo perdí todo lo acabé todo y allí cuando hasta mi familia me tiró la puerta para no dejarme entrar a la casa Jesús me abrió sus brazos me dio perdón me dio amor me dio salvación y sabe ha sido tan grande el amor que después Dios me ha permitido hasta pastorear a mis propios familiares y yo que soy el menor de mis hermanos termino siendo el pastor hasta de mis mayores esa es una muestra fehaciente de que es más grande lo que Jesús me ha dado que lo que yo fui antes por eso sería imperdonable callar como va a ser más importante mi imagen de pastor que mi realidad de hombre perdonado y rescatado y yo públicamente renuncio a mi background pastoral quiero ser una expresión del muchacho que Dios encontró hace 30 años que el éxito y la experiencia no me robe la esencia del muchacho que Dios salvó tú no puedes callar aquello que te dio el perdón de tus pecados escúchame renuncia a una de las ataduras más fuertes que puedes tener que es el respeto a tu buen nombre yo considero basura mi buen nombre no tengo prestigio que defender me importa nada lo que la gente piense de Rubén Quijano no quiero ser respetado ni valorado por pastores yo solo quiero ser una muestra del amor y perdón de Dios sobre un pecador por eso no puedo callar porque además me conviene que mis hijos me vean así no quiero que mis hijos me vean como un pastor de cierto respeto yo quiero que vean detrás de todo mi aparataje humano el hombre a quien Dios salvó como un ejercicio de fidelidad a mi Dios que todo lo que Dios te dé no borre lo que Dios hizo estás entendiendo lo que el Espíritu te dice que todo lo que Dios te dé no borre lo que Dios hizo no me avergüenzo del pecado porque lo pagó Jesús por mí soy una nueva criatura y lo que vivo en la carne hoy lo vivo en la fe del Cristo que no me deja caer que me sostiene por eso mi primer mensaje al predicar es que soy un hombre débil con muchas intenciones de maldad adentro con un pasado de pecado deshonroso pero con una realidad espiritual Jesús me ha perdonado y me ama y esto me da autoridad para decirle al más vil pecador que Dios lo puede perdonar si de un hombre con mis cualidades no mis cualidades humanas Dios pudo hacer un pastor de ti puede hacer alguien más grande dale ese aplauso al Señor no puedes callar lo que Jesús nos ha perdonado escúcheme yo no quiero que en esta iglesia haya gente acomplejada hablando del background yo fui yo hice yo estudié escúcheme yo tuve la oportunidad de estudiar pero lo considero basura porque la grandeza de mi vida no está en lo que yo soy sino en lo que Jesús hizo por mi cualquier cosa en mi hoy brilla más si me doy cuenta de donde me sacaron cualquier cosa hoy brilla más si se compara de donde me sacaron basta de ese cristianismo irreal que nos disfraza de perfecto siendo gente con tanta debilidad un afán por mantener un testimonio de algo que no es real mandamos al infierno a alguien porque fuma un cigarrillo y el corazón nuestro sigue alejado de Dios porque no mostrarnos como somos dándole gloria al que nos ha perdonado mostrándonos como un proyecto de Dios que sigue en proceso porque yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mí pero soy consciente de todo lo que me falta y lo busco cada día para que me ayude y no me avergüenza hablar de mi pasado como tampoco me avergüenza hablar de mis procesos eso me quita un peso de encima no tengo el afán de mostrar mi perfección yo muestro mi imperfección para que Cristo muestre la perfección no puedes callar lo que Jesús te ha perdonado con Jesús tú no puedes disfrazarte de perfecto serás descalificado cuánto aquí están agradecidos de lo que Jesús les ha perdonado gracias Padre levántese aplauso y le gracias Señor gracias Señor gracias Jesús que sería de mi vida si tú no apareces que sería de mi vida si tú no me perdonas y que será de mi futuro si tus proyectos no siguen mi vida te necesito Jesús quiero hablar de mi realidad espiritual gracias Padre sabe por qué tanta gente nos desprecia como religión porque porque mostramos perfectos y la gente nos desprecia cuando comprueba nuestra imperfección es el primer ejemplo que quería poner por qué no puedo callar porque si callo lo que me han perdonado estoy sobreestimando mi pecado ante la obra de Cristo el segundo mensaje que tú no puedes callar es tu victoria sobre Satanás yo no sé cuál sea tu situación tu momento pero yo sí sé que Jesús te dio la victoria sobre el diablo cuando nos hablaron de Jesús el Espíritu Santo nos convenció de pecado justicia y juicio pecado justicia y juicio pecado por cuanto no tengo a Jesús que es mi salvador de justicia porque mis pecados son borrados en Cristo y de juicio porque el diablo fue juzgado yo no sé si tú te enteraste que Satanás no tiene nada contigo que tú eres parte de la iglesia de Jesús y las puertas del infierno no pueden contra ti el diablo no ha sido quitado de tu camino por una sola razón porque Dios te quiere dar el gusto de que tú lo pisotees te lo dejó a los pies para que todos los días le metas su pisoteada duro si no lo hubiera echado el mismo infierno ya mismo Dios quiere verte tan débil y pequeño como eres con el diablo tan presuntuoso bajo tus pies hay un ejemplo maravilloso el del famoso endemoniado gadareno el demoniado gadareno el hombre de una región de una región que era lleno de demonios ese gadareno se confunde mucho pero lo enseño como es de fácil aprenderse gadara es una de las regiones de la tribu de gad una de las ciudades de gad era gadara y a los que nacían en gadara no les decían gadaronianos sino gadarenos se acabó el problema terminó el problema un hombre cargado de demonios andaba desnudo vivía en el cementerio imagínense como eran los demonios que traía es decir el barrio donde él sentía más cómodo era el cementerio lo amarraban con cadena y la reventaba hasta que se encontró con Jesús nadie queda descalificado cuando encuentra Jesús el diablo puede tenerlo facturado para el mismo infierno y Jesús se lo saca este hombre fue liberado fue puesto en su sentido cabal dice la biblia marco 5 18 al 20 lo leemos sígalo en su pantalla al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban que hermosa experiencia este hombre es liberado está agradecido con Cristo Señor déjame ir contigo quiero convertirme en un misionero al pie tuyo y Jesús dice no no vete a tu casa y a tu ciudad llevarse ese hombre con Jesús era perder un potencial de salvación ese hombre se va con Jesús y se convierte en un religioso Jesús necesitaba conectar su pasado de cadenas con su futuro de libertad no es lo mismo que la gente dijera el gadareno se fue con Jesús a verlo entrar todos los días al no frills subirse al subway ir a bomb mills verlo en una vida cotidiana alguien que vivía en cementerio alguien que se mantenía desnudo verlo ahora vestir con Cristian Dior alguien que lo amarraban con cadenas ahora las únicas cadenas que tiene una cadena de oro que le ha regalado a la esposa tú no puedes salirte del medio donde eres efectivo para el reino como el endemoniado gadareno muchos cristianos se quieren meter a la iglesia con Jesús para evadir su compromiso de afuera los que te conocieron en tu vida de pecado tienen derecho a conocerte en tu vida de libertad escuche usted ha escuchado este testimonio personas que dicen mira te acuerdas de tal persona que se volvió cristiano y la frase es esta ese de que se metió a esa iglesia lo perdimos eso es lo que está buscando el endemoniado gadareno meterse a la iglesia aprender todos los ejercicios del rito aislarse de la gente que él le hizo daño antes Jesús dice no este hombre es productivo afuera yo no puedo sacar este testimonio para contarlo en un estadio cuando lo puedo contar más fácil en la plaza donde todo el mundo lo vio crecer a este hombre se le habían reventado las cadenas del diablo en su vida si este hombre se iba a su ciudad a predicar lo haría con autoridad este hombre indudablemente era el peor hombre de esa región los espíritus inmundos que cargaba adentro eran espíritus propios para cerdos y a los cerdos los mataron este hombre estaba vivo todavía porque Jesús tenía un plan liberarlo del plan de muerte del diablo tú tienes que ser consciente de la victoria que Dios te ha dado sobre Satanás ahora tú eres un hombre una mujer de autoridad espiritual a ti te rescataron de las fauces del diablo el diablo te quería destruir y estaba claro que tú no servías para nada más ahora que Jesús te ha liberado tú tienes que ir a liberar a otros porque tú tienes la experiencia de las cadenas porque tú sabes lo que se siente estar donde estabas es por eso que el Espíritu Santo nos ha guiado para entender una verdad elemental dime de qué careces y yo te diré donde Dios te va a usar y yo le pido a Dios en el nombre de Jesús tráeme drogadictos para salvar drogadictos tráeme homosexuales para poder ayudarles y bendecir a otros tráeme gente que esté en bancarrota que nos enseñe lo que no se debe hacer necesitamos gente que haya peleado con el diablo que se le haya escabullido y se le haya salido para que salga a contarle a otros la experiencia escúchame cuando tú sales a predicarle a alguien tú debes hacerlo con la autoridad que tú tienes no es una mera autoridad bíblica no es una mera autoridad del pastor que te envía es la autoridad de quien ha peleado cara a cara con el diablo es la autoridad de quien todos los días se levanta a pelear con él eso te da autoridad hijo eso es lo que te permite hablarle a alguien con claridad no estás hablando de que eres perfecto ni que todo lo puedes pero si puedes hablar del que es perfecto y del que todo lo puede y puedes desafiar a Satanás delante de quien sea con tal de salvar un alma escúchame te encuentras alguien en la calle sales con el evangelio cambia o alguien en el mall o un vecino esa persona está atada por el diablo ese es un gadareno del mundo actual que aunque él se logre cubrir su desnudez con todo lo material sigue siguiendo una alma cautiva del diablo todos los problemas de esa persona no se solucionan con lo que él cree que puede hacer que es tener más cosas esa persona necesita un poder superior al que lo está dominando un poder que le rompa las cadenas alguien con un poder superior que enfrente al mismo diablo yo sé que tú estás pensando en que yo vaya y lo haga pastor tienes que orar por mi vecino si a ti te pusieron de vecino es porque tú eres el encargado de salvarlo yo no tengo más autoridad que tú en la experiencia que tú has vivido yo tengo más autoridad que tú en la iglesia en la visión Maranatha Toronto porque es mi responsabilidad espiritual usted sabe con qué gente me siento yo más cómodo para hablar de liberación con drogadictos porque fui 10 años drogadicto yo sé lo que se siente yo sé lo que hay adentro yo sé lo que es intentarlo y fallar eso me da autoridad yo sé cómo le entro al diablo y tengo una historia para recordarle al diablo y bofetearlo nadie tiene más autoridad para tu historia que tú cada humillación que el diablo te ha hecho es autoridad para que tú vayas y la impartas tú no puedes callar esa victoria porque mucha gente depende de esa victoria cuando una persona ha tenido una clase de pecado y Jesús lo ha liberado eso le da una autoridad especial por encima de cualquier pastor la experiencia de quien se ha enfrentado al diablo y lo ha vencido cuando esa persona da una palabra profética ora por la liberación de alguien en esa área usted sabe que le cae al diablo el recuerdo de todas las derrotas que Jesús le ha dado para tenerte en pie y el diablo huye despavorido porque se acuerda lo que Jesús hizo contigo tú no puedes callar tu victoria sea cual fuere tu victoria pastor pero que mis victorias han sido muy pequeñitas hay gente que necesita pequeñas victorias para poder configurar sus grandes derrotas que los tiene aplastados diga que está a su lado no calles tu victoria escúchame cuántos han tenido múltiples victorias caminando con Jesús mucha victoria no un testimonio otro testimonio Dios hizo esto Dios hizo aquello guárdalo porque esa es la autoridad con la que vas a hablar mañana a alguien sabe que le dijo Dios al pueblo hebreo siempre siempre lo llevó a que tuviera unos lugares para acordarse de lo que Dios había hecho por ellos sitios de recordación para que para que cuando estuvieran en medio de la crisis se acordaran viendo eso guarda esos testimonios que serán útiles para alguien tercer mensaje que tú no puedes callar tú no puedes callar la nueva vida que Jesús te ha dado yo no sé cuál sea el proceso de tus cambios pero estoy seguro que el que empezó la buena obra la está perfeccionando tal vez no tienes el nivel que esperas y que tú desearías pero estás caminando a él tal vez miras a tu vecino y dices este como crece de rápido tú necesitas crecer en tu forma pero tú como te ves diariamente no sabes cuánto creces es que uno no sabe cuánto crece ni cuánto envejece que yo mentalmente tengo una idea mía y cuando me veo en un televisor digo ese viejito quién es soy yo y me ha pasado varias veces que cuando me veo así digo hola yo estoy muy viejo muy canoso hermano y todavía con este corazón de muchacho que tengo cuando me veo la barriga no puede ser yo esa barriga donde la tengo ¿sabe por qué? porque uno está viendo siempre Isabela está muy grande cuando nació apenas y cabía en la mano era muy pequeña ahora no me puedo acostar con ella o que me tire la cama ya la grandota está sin contar otros ejemplos que ya la voy a abrazar ya no puedo pero escúchame los procesos de Dios están creciendo en ti tal vez tú no lo ves pero otros sí lo vemos yo miro la vida de ustedes y digo wow cómo han crecido la mayoría que los veo sujetos a procesos yo digo wow no es la misma persona que yo conocí porque Dios te está haciendo de nuevo has nacido de nuevo pero Él te sigue reconstruyendo cada día hay un ejemplo muy claro de la reconstrucción de Dios sobre una persona un hombre que era ciego de nacimiento le voy a leerle el texto Juan 9 5 al 8 sígalo ahí en la pantalla entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba ahí hay una vida impactante impactó a otros el ciego ahora ve la gente del pueblo lo conocía como el ciego que mendigaba y ahora lo ven que está con su vista en perfección como ocurrió el milagro este hombre no había perdido la vista es que no tenía vista de nacimiento nació sin poder ver y vamos a darle un poquito de interpretación gráfica al milagro a Jesús le traen el hombre este hombre nació ciego no tiene los ojos hay una hipótesis religiosa quien pecó este o la familia Jesús dice ni este ni la familia esto es para que Dios sea glorificado dígale que Jesús no bota corriente con el pasado ni bota corriente con culpar a otros es lo que Dios quiere hacer y para algunos el mecanismo usado por Jesús es bastante antihigiénico escupió en la tierra y sacó una bolita de lodo ahora discúlpeme si sacó una bolita cuánto cree que escupió no no seamos claros cuánto cree no no tuvo que haber echado un escupitazo inmenso yo creo y cogió revolvió con la mano uy casi Jesús así hay gente que le parece que Jesús es demasiado asquiento para el orden de ellos sin saber que Jesús alborotando el gallinero a otros está salvando a otras personas el ciego no tenía oportunidad de ver nada que eso no por favor que nadie me vaya a escupir a mí no es no lo que estaba pasando y la gente ay lo que le va a hacer pobrecito el cieguito va a abusar de él el problema de este hombre era que él nunca había tenido ojos así que no calificaba para ser sanado porque nunca había estado con salud en sus ojos entonces Jesús se acordó y dijo aquí no hay que arreglar nada aquí hay que volver a hacerlo y un hijo hace lo que vea el papá hacer estamos de acuerdo un hijo hace lo que vea el papá hacer y Jesús pensó en ese momento ¿cómo arreglaría esto mi papá? a este le faltan los ojos yo vi a mi papá coger tierra y de esa tierra hizo un muñeco le hizo pelito carita le hizo piernitas y también hizo ojitos o sea que yo voy a hacer lo mismo que mi papá hizo escupió hizo barro y le dijo te fabrico ojitos nuevos e inmediatamente el hombre recibió un milagro escúchame Dios puede hacer para ti nuevo lo que tú nunca has tenido como un día nos enseñaba el Espíritu Santo no subestimes a Dios Él puede hacer más de lo que tu imaginación alcanza a percibir Él no necesita algo para hacer nada Él de tu absoluta incapacidad puede sacar un milagro Él ha visto al Padre hacer de la nada y de la nada puede hacer contigo alguien grande y poderoso basta que tú mires tu vida y entiendan lo que Dios ha estado haciendo contigo a través de tu vida Dios ha estado mezclando polvo y tierra solo falta que Él ponga su saliva y decir su palabra y todo el caos todo el caos que tú has vivido Dios lo puede transformar en una nueva vida Dios te quiere hacer de nuevo a Jesús le es más fácil hacer unos nuevos ojos que arreglar unos ojos viejos para Él es más sencillo coger barro y hacerlo a su antojo que lidiar con lo que tú ya tienes es por eso que no te extrañe que Él te saque lo que no sirve para poner lo que Él quiere hacer en ti te va a quitar cosas te va a quitar lo que no sirve porque eso significa tu ceguera tu incapacidad tu identidad humana y escúchame lo que te digo hoy nunca lo olvides si Dios te quita algo es porque lo que te va a dar es más grande que lo que te ha quitado más grande estoy diciendo Dios te está diciendo que es más grande Dios te está anunciando que lo que viene para ti es más grande deja de llorar y padecer por lo perdido son sólo unas cuencas vacías que no dan visión lo que te van a poner será maravillosamente grande y poderoso y sabes para qué Dios lo hace para que tú veas para que tú veas Dios restaura tu visión Dios te hace de nuevo para restablecer tu visión pero escucha ¿qué hizo este hombre ciego? curiosamente lo llaman el ciego en la Biblia se presenta como el ciego de nacimiento que injusto ¿no? yo creo que esa no era la mejor forma de hablar de este tipo yo le hubiera puesto el tipo de los ojos nuevos porque la gente siempre está mirando más el pasado de donde venimos que la gloria que está en nosotros pero una cosa es decir que un ciego fue sanado otra cosa es ver el ciego caminando por las calles y saludando buenos días buenas tardes ¿cómo están? sabes que ha hecho la religión aprovechar tus ojos para una sola cosa para que tú veas las reglas de la misma religión has aprendido a mirar con los ojos de la religión por donde caminar dentro de la iglesia escúcheme cualquier ciego aprende a caminar dentro de una dentro de una casa la religión la religión es un lugar propicio para los ciegos eso sí que nadie le cambie el amoblado te imaginas quiere hacerle un daño a un ciego cambiele el amoblado de la casa se va a tropezar con todo ¿cierto que sí? ¿cierto que sí? por eso los religiosos no quieren cambiar ninguna regla porque son ciegos viviendo a tientas por lugares donde ya saben caminar y no saben más pero el Jesús que te ha salvado te ha dado una visión y te espera llenar aquí en esta iglesia te espera llenar en esta iglesia de gracia y de fe ¿sabes para qué? para que tires lejos de tu vida cualquier ¿cómo se llama? caña sí cualquier bastón para que elimines de tu vida cualquier lazarillo que te va guiando en la oscuridad para que jamás vuelvas a usar un perro Jesús te quiere allá afuera caminando en un mundo hostil con la habilidad de mantenerte en santidad y rectitud predicando a otros que te vieron ciego tú no puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida tú no puedes callar la nueva persona que eres para las personas que nos hemos perdido de mucha gente yo me extravié de mucha gente con la que me crié y en el colegio yo me perdí de esa gente después de los años con el Facebook a uno lo encuentra todo el mundo yo me llevo unas sorpresas yo me llevo unas sorpresas las muchachas bonitas del colegio ahora son unas señoras gordas feas y yo digo de lo que me salvé claro que ellas deben mirar el Facebook y decir de lo que yo también me salvé pero yo he visto mis compañeros de colegio ahora son unos cuchos llenos de arrugas algunos caen todos calvos porque el tiempo pasó ellos y yo tenemos un recuerdo antiguo uno de mis grandes amigos de mi niñez que fue Germán que estuvo aquí después de muchos años tuve la oportunidad de verlo en España y cuando fui a España me encontré con él y con su mamá que yo fui el dolor de cabeza de esa mujer toda la vida porque cada que yo llegaba a la cuadra y me veían con el negro Germán decía algo malo va a pasar aquí así que la mamá de Germán tenía pánico de verme y después de los años la vuelvo a ver en Santander, España había ido para una campaña iba con Marquito por cierto y quería pasar dos días con mi amigo allí cuando la mamá de Germán me vio la frase fue esta y voy a decir hasta el apodo con que me llamaban aquella dos cosas me dijo yo no puedo creer que Sardis es un pastor yo no puedo creer que seas un pastor y le dije yo tampoco lo creo pero lo soy y la abracé como a una buena madre le pedí que me perdonara toda mi locura de juventud y hoy tengo una relación maravillosa con ella pero sabe por qué porque había una opción yo podía presentarle lo que Dios había hecho ella tenía temor de que yo fuera el mismo muchacho de hace treinta y pico de años pero yo tenía un mensaje para contarle la nueva criatura con todas mis debilidades y faltantes soy una nueva persona y escúcheme después de treinta y pico de años se nota la mano de Jesús en uno y aunque la gente no te lo diga a ti la gente nota el cambio en tu vida nota lo que está pasando en su orgullo no te lo aceptan pero saben que algo está pasando en ti no saben que es y te lo critican pero se mueren de envidia porque saben que lo que te está pasando es bueno tú no puedes callar la realidad de tus cambios espirituales y humanos yo no puedo cambiar el nuevo hombre que soy yo tengo que contarle al mundo que ahora soy marido de una mujer y jamás le he fallado que soy un hombre honesto y a nadie le debo gracias a mi Señor cuesta trabajo vivir en santidad no calles ese trabajo que te ha costado habla de lo que Dios ha hecho a ti de la nueva criatura que tú eres ¿cuánto dicen amén? un aplauso al Señor ok ya buscamos buscando el final vamos rápidamente a Juan 20 21 al 23 vamos a traducir los textos entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les serán remitidos Jesús dice como el Padre me mandó yo lo mando a ustedes el Padre me envió a predicarles ahora yo los envío a ustedes a que hagan lo mismo en esta declaración de Jesús tú crees que queda alguna opción para uno anular ese mandato o sea a ti te enviaron y tú me envías pero yo no puedo no tengo tiempo me toca lavar ropa tengo tantas cosas por hacer escúchame si Jesús lo dejó todo tú tienes que dejarlo todo no podemos seguir viviendo un cristianismo irreal de gente irresponsable con lo que cargamos adentro tú no puedes callar la verdad que está dentro de ti yo decía la diferencia entre un testigo y un cómplice hay un accidente y entonces una persona vino y atropelló a otra el otro que está allá medio tirado en el piso dice él me atropelló él se atravesó la luz en rojo la policía dice hay algún testigo y ahí estaba usted en la esquina viendo cuando el tipo se atravesó el semáforo en rojo hay algún testigo y ahí está su esposo o su esposa que le dice nosotros vimos nosotros somos testigos que él se pasó la luz en rojo pero yo no porque en boca cerrada no entra mosco yo no me meto no me meten en problemas que vaya que diga que a testigo yo para eso no 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 como ha callado mi hijo se van para la casa imagínate que vimos un accidente y nosotros fuimos testigos de como se atravesó ese semáforo en rojo y le dice su hijo pero entonces tú le dijiste a la policía que había visto yo no me meto en problemas con nadie a lo que tu hijo te dice tú no eres testigo tú eres cómplice de un accidente tú eres cómplice de la pierna que le quebraron a ese tipo porque conociendo la verdad la callaste tú no puedes ser un cómplice del diablo y su destrucción tienes que ser un testigo de Cristo y su poder salvador no te quiero mandar aburrido para la casa pero si te vas aburrido está bien que sea para arrepentimiento si usted calla usted es cómplice de la destrucción de la gente que le rodea y rápido para irnos tres razones por las que no puedo callar tres razones tres razones la primera si yo callo se silencia una voz profética del cielo tú sabes que tú eres una voz profética para este tiempo tú sabes que cuando tú hablas el cielo va a operar en la palabra que tú dices tú sabes que cuando tú oras por tus vecinos Dios está obrando a favor de ellos usted sabe tal vez no lo sepa usted es el resultado de la oración de otros yo he contado que en la iglesia donde yo crecí de niño un montón de mujeres oraban por nosotros los muchachos esas mujeres nunca supieron que yo me fui a la droga que ni volví a la iglesia pero ellas estaban orando ellas eran una voz profética y yo soy un predicador hoy gracias a tanta gente entre esas mujeres que dieron voces proféticas a mi favor ¿sabe qué? mientras los vecinos de mi barrio decían ese flaco está más perdido que el diablo ese no lo es ni que se arrime a sus hijos esas mujeres no callaron siguieron hablando del amor de Cristo y esa voz profética pudo más que todas las voces proféticas del infierno contra mi vida y tú te vas a quedar callado mientras el diablo sigue destruyendo a la gente que te rodea un vecino tuyo dice ¡son muchachos! ¡se van a perder! y tú te quedas callado no se van a perder mientras yo esté ahí yo soy una voz profética que ejerzo como sal y luz para el mundo quítemelo de yo pues usted dice que el pastor no es que usted usted es una voz profética cuando tú abres tu boca el cielo trabaja a favor tuyo escúchame cuando tú le hablas a alguien del cielo activa con salvación con sanidad con liberación ¿por qué te quedas callado? escúchame por la que no puedo callar si yo callo se van a perder aquellos que yo debo salvar hay gente que fue destinada para que yo la salve pastor pastor de que que está hablando usted Dios te puso a ti una compañía para el cielo tú allí eres sal y luz para esa compañía si si a esa gente no se les predica se van a ir al infierno y si tú eres el cristiano de esa compañía a ti te tocó la salvación de esa gente Dios no te va a exigir que tienes que salvarlos a todos Dios te va a exigir que les tienes que predicar a todos callarle a esa gente es dejar los que se vayan al infierno sin ponerle oposición al diablo escúchame hay gente que se va a salvar por ti por ti tú eres la asignación de ellos tú eres la persona que Dios ha determinado que los salve y te ha puesto estratégicamente en un lugar repito en un trabajo en una universidad en un colegio en una escuela yo miro mi hija tiene que predicar en su escuela ella me dice todo lo que ve las inclinaciones homosexuales de niños los deseos de muchos niños de suicidarse ella no se puede quedar callada ella por ser popular en su escuela no puede guardarse eso tiene que predicar le tiene que decirle a esos niños que Jesús les ama y si por eso la echan a un lado que la echen a un lado pero que haga lo que tiene que hacer en el lugar donde vives cuántos divorcios están ocurriendo a tu alrededor y tal vez Dios te puso allí en ese lugar para salvar esas familias tú no puedes callar no es santo ni es justo callar y la tercera y última razón por la que tú no puedes callar porque Jesús dijo que si nosotros callamos las piedras hablarían mientras los evangélicos estamos en la iglesia haciendo cultos vacíos llenos de show las piedras están afuera hablando ayer estaba un grupo de una secta religiosa en la esquina predicando yo no sé como se llaman yo los llamo los ángeles negros porque ellos dicen que son que Dios es negro entonces hay que predicarles a los negros nosotros nos perdemos hasta los indios como yo se pierden como me voy a quedar yo un sábado en mi casa cuando en Jane y Wilson mis negros están contaminando la ciudad como voy a quedar yo en mi casa si yo no predico en la otra acera los negros me predican en la otra y entonces esas sectas religiosas que andan predicando las sectas crecen porque la iglesia se volvió enana las sectas avanzan porque la iglesia se estanca las piedras van a hablar escúchame esto que me dijo el Espíritu Santo ya para terminar por nosotros callar están hablando los homosexuales tienen más unidad y mensaje que nosotros tienen más visión y penetración en la sociedad que nosotros y son una minoría pero hablan mientras que nosotros nos da miedo hablar teniendo la verdad no podemos callar porque esas piedras le van a hablar a tus hijos y los van a convencer de su mentira y tú serías responsable por haber callado la verdad que está buscando Jesús que vayamos a la calle y que hablemos que prediquemos de Él a tiempo y fuera de tiempo te repito te repito Dios no te pide resultados Dios te pide obediencia se conviertan o no se conviertan predica si se burlan de ti ámalos el amor es lo que Dios nos ha mandado entregar y vuelve a tu casa feliz de haber hecho la labor ¿sabes cuándo seremos una iglesia madura? cuando tengamos más felicidad los sábados que el domingo cuando asistamos más los sábados que el domingo eso demostraría ser una iglesia madura no un dacre Dios no necesita más dacre Dios necesita preparar un ejército que salga a vencer ¿cuánto están dispuestos a decir hoy Señor yo no voy a pecar callando? ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decir Dios no voy a pecar para que usted vea que el temor es un espíritu inmundo que la pereza espiritual es un espíritu inmundo que la comodidad religiosa es un espíritu inmundo ¿cómo sé? ¿cómo sé que es un espíritu inmundo? ¿cómo sé que es un espíritu porque en el frío dice que hay frío para no ir en el calor dice que hay calor para no ir cuando toca trabajar hay mucho trabajo no puedo ir cuando estoy sin plata ¿cómo voy sin plata a testificar de una cosa que no estoy viviendo? cuando estoy enfermo ¿cómo voy si estoy maluco? cuando estoy sano tengo que hablar con mi familia cambiemos la mentalidad de iglesia a tiempo y fuera de tiempo el amor de Jesús nos lo dan todo tiempo no podemos callar esta semana nos han hecho otra invitación para el shelter yo no puedo estar ese viernes pero ya he comisionado a Marquito una persona ha fallecido hay una mujer con un bebé en su vientre las iglesias no están interesadas en esa gente nosotros sí vamos a ir a hacerles su sepelio y vamos a trabajar para llevarles comida y nos vamos al downtown a darle a los que están en la calle pueden ser vagos drogadictos ladrones no me importa yo voy a hacerlo como para Jesús y escúchame vamos a invertir dinero en ellos digo esta última frase y colóquese de pie de que ustedes enojen vamos a invertir dinero en quienes Jesús quiere salvar más que en aquellos que lo salvaron y no invierten nada en Cristo está bueno en Facebook lo vuelven a ver vamos a invertir dinero en quienes Jesús quiere salvar más que en los que Dios ya salvó y no quieren invertir nada en Él y voy a organizar consejería los sábados a la hora del evangelio también pastor necesito una consejería sábado 11 de la mañana aquí lo sentamos oramos por usted y después le voy a decir hay más bendición en dar que en recibir salga a predicar que cuando usted predique el diablo tiene que dejar su familia para dejar de levantar un montón de parásitos espirituales que no hacen nada para Jesús pastor no sea tan duro yo tengo que salvarlo a usted usted es muy importante y yo voy a trabajar con el Espíritu Santo para sacar de ti el más alto potencial cuando estás dispuesto a ser testigos testigos de mi Cristo testigos de su amor que ha perdonado todos nuestros pecados testigos del que nos ha roto todas las cadenas del diablo testigos del que nos está transformando día a día si tú quieres ser de esos testigos ven aquí adelante quiero orar por ti gracias